Buenos días, muchas gracias diputado presidente José Luis Guillén, bienvenido secretario de Obras Públicas, amigo William Conrado, nos da mucho gusto tener este ejercicio de intercambio de información para clarificar las dudas del informe que presentó el titular del Ejecutivo en días pasados, realmente pues sabemos que hay obras que se han estado haciendo en la ciudad de Chetumal pero lamentablemente secretario, la calidad de esas obras dejan mucho que desear, tengo fotografías de las obras que se han hecho por poner un ejemplo aquí entre la Avenida Universidad, Primo de Verdad, la Veracruz, toda esa zona en donde se han invertido alrededor de 14 millones de pesos y que la verdad las calles ya presentan desperfectos y pues la gente de esas comunidades, de esas colonias se han acercado a nosotros para para comentarnos sobre estos temas y yo creo que lamentablemente como usted comentó al principio aunque sean solo dichos porque no se puede comprobar el hecho de que las constructoras no hagan su trabajo o con la calidad que debiera, obedece a los moches, obedece a los diezmos que se tienen que dar para que puedan obtener esas obras las constructoras y por ejemplo en el caso de Calderitas donde estuve en una reunión con el grupo de voluntarias de allá de Calderitas la constructora tampoco es de aquí, creo que es de Chiapas o de algún lugar foráneo y tiene que subcontratar a gente local a la cual ni siquiera le pagan el seguro social no le pagan sus prestaciones y bueno pues eso va mermando la calidad de la obra porque pues la inversión no es la misma, la constructora tiene que ganar por supuesto y son quejas que estamos recibiendo de parte de las comunidades, no las estamos inventando tenemos el tema del crédito de 820 millones de pesos a pagar en 20 años es el crédito más reciente en ese monto, el mayor, con intereses mensuales muy fuertes y en ese crédito se incluye una remodelación del bulevar con un presupuesto de alrededor de 140 millones de pesos nosotros hemos escuchado las voces de la sociedad, de la gente interesada y dicen los que consideran saber en cuanto al proyecto que se ha determinado que es muy alto el recurso que se va a invertir para las obras que se van a realizar que pudiera ser hasta en un 50% hablan de alrededor de 80, 90 millones de pesos que pudieran ser invertidos y lo demás consideran que va a ser algo como que va a haber algún desvío en esos recursos y bueno pues es que el bulevar tiene tantos años y tenemos tantos rezagos en todo el sur de Quintana Roo que cualquier obrita pareciera que nos están haciendo algo maravilloso que nos están haciendo un gran favor, que ya estuviéramos en el primer mundo y la verdad hemos descuidado mucho el sur, lo han descuidado los gobiernos anteriores y bueno si el actual tiene esa voluntad de mejorar algunas calles de hacer obras que beneficien a la gente de Chetumal, de la capital y de algunas comunidades rurales como las que mencionó en la ribera del río Hondo que ya mi compañera seguramente va a preguntar al respecto pues nos sentimos como que nos están haciendo un favor y realmente no estamos eligiendo lo que realmente necesita Chetumal, la capital para mejorar sus condiciones de una ciudad moderna volvemos sobre el bulevar y el bulevar ya tiene banquetas por decir algo que son unas partes mínimas que se tienen que reparar y pues vemos que hay que levantar banquetas pero pues en unas partes no va a ser en todo y así vemos que hay que remodelar plazueletas o placitas que hay en el bulevar que son gastos mínimos y también vemos que hay que tapar algunos socavones que si los hay porque estamos a la orilla de la bahía obviamente y habrá que ahí si no discutiría tanto en mejorar una iluminación pero no solo para el bulevar porque toda la ciudad está apagada desde la entrada de la ciudad nos da pena parece que estamos entrando a un pueblito y bueno pues yo le dejo a consideración de usted estos comentarios que me han hecho gentes y habitantes de las colonias que tiene que ver con la calidad de la obra que tiene que ver con las obras que se deciden por parte de la secretaría o de otras autoridades y que no son las que realmente necesita la sociedad tenemos muchas calles oscuras hay otros, necesitamos un proyecto bien planificado para mejorar las condiciones de la capital de la ciudad de Chetumal y otra cosa que siempre va a existir y no ha dejado de existir en la que tiene que ver usted y yo creo que la Cefiplan también porque ahí está el área de planeación y capa después de cada obra que hace, obras públicas viene capa y rompe las calles y las deja todas horribles y no se puede con nuestro compañero Gerardo la verdad a él no le importa, a él ya hizo su trabajo y las deja ahí mal parchadas y eso afecta a los trascentes afecta a los vehículos y dejan pasar mucho tiempo para corregirlas y así por el estilo han habido muchas obras en diferentes partes del estado a mí me toca recorrer la zona norte ir hasta Chiquilá y también hemos visto obras de mala calidad que la vez pasada creo que se lo comenté aquí tratamos el asunto después de una obra de capa que entraron a hacer las calles y pues no quedaron bien quedaron muy porosas afectan a los vehículos no es la calidad que se espera con una inversión de semejante magnitud y pues eso sería esa sería mi pregunta secretario gracias a ver diputado vamos a ir punto por punto cuando tenemos algún reporte de la ciudadanía de alguna mala calidad la persona de la secretaría inclusive a veces personalmente ha ido a verlo para corregirlo yo lo invito a usted a partir de mañana o cuando usted guste me indique cuáles son las calles y vamos a hacer un recorrido si por eso este mañana o cuando usted guste vamos a hacer el recorrido porque nosotros también tenemos una póliza de garantía de vicios ocultos pero también quiero ver cuáles son los problemas que hemos tenido no dudo no dudo que haya algunos tramos problemas de alguna mala calidad pero se pueden componer ahorita de hecho estamos contemplando de algunas avenidas donde capaz ya pasó tener que repavimentar alguna de esas zonas porque la ciudad lo requiere y porque son avenidas más muy importantes de la ciudad entonces usted me avisa que día tiene esa oportunidad el tiempo y hacemos un recorrido de las calles que a usted le han estado pasando pero si les pido por favor a ustedes los diputados y le hemos pedido a mucha gente por todos los medios que cuando vean algo que está mal nos los avisen créanlo que no armamos comités de obra a modo al contrario los armamos gente que nos pueda apoyar y en esta ocasión no es la excepción cuando usted guste vamos a verla y le prometo resolver la situación de la mala calidad de lo que usted está marcando algunas calles del bulevar de Chetumal ya se dijo todo lo que tenía que decir hemos tenido 12 reuniones 12 la primera reunión fue con las gentes de Canidas con la CEMIC que fue el sector de la Canaco lo hemos tenido con los colegios lo hemos tenido con un grupo de señoras chetumaleñas lo hemos tenido con el ayuntamiento actual lo hemos tenido con la liga municipal de ciclismo todos chetumaleños lo hemos tenido con otra vez con miembro del cabildo de Otompe Blanco lo hemos tenido con el comité pro defensa del patrimonio histórico y ambiental de Chetumal que es hemos tenido tres reuniones con ellos han llevado sus amigos profesionistas ingenieros arquitectos a las reuniones y el día de ayer la tuvimos con la presidenta municipal electa donde le estamos pidiendo su colaboración para trabajar juntos porque solos no podemos hacerlo toda vez que ellos son la autoridad que corresponde en cuestiones de vendedores ambulantes en cuestiones de permisos en cuestiones de que les tenemos que entregar todas las lámparas que vamos a quitar pero me llamaba mucho la atención el aspecto ecológico la reunión ayer fue con el colegio de biólogos de Chetumal donde le decíamos que vamos a trabajar de la mano con el colegio el colegio nos va a poner un supervisor diario para ver el asunto de los manglares y de lo que se llama los árboles o palmeras que están en malas condiciones en el camellón del boulevard no sé si están de acuerdo conmigo pero si ustedes revisan algunas especies ya de verdad cumplieron con su ciclo y lo que estamos diciendo es que por cada árbol que tengamos la necesidad de quitar vamos a poner uno de la paleta vegetal volvamos a la paleta vegetal la paleta vegetal no es un asunto que los municipios publican de lujo son normas son documentos que debemos obedecer y nosotros en este caso por trabajar en esa zona también tenemos que observar y las tenemos que cumplir el asunto de los costos elevados no es cierto y le voy a decir por qué no es lo mismo que usted haga un metro cuadrado de aplanado y una constructora le cobre 100 pesos porque está incluyendo indirectos y utilidades y una serie de cosas a que venga otra gente y le diga yo te hago la misma obra en 60 pesos pero esa persona no está incluyendo ni indirectos ni utilidad ni nada nosotros normalmente no hacemos obra por administración hemos hecho cuatro en estos cuatro años que estoy al frente de la Secretaría porque no es conveniente porque no tenemos el personal porque también es muy complejo el asunto de manejar dinero entonces hacemos lo que hacen todo el mundo gobierno federal gobierno estatal gobiernos extranjeros contratarlo en cumplimiento de la ley de obra pública son rumores que al contrario a todos estos comités con los que me he reunido les he pedido que por lo menos colabore uno de ellos en el comité de obras por lo menos uno del colegio de ingenieros uno del colegio de arquitectos uno del comité de patrimonio histórico uno de la canaco cada uno se sienta que está representado en este comité nosotros estamos obligados a entregarles un expediente técnico con el catálogo con los precios y con todo y es válido hacer las observaciones pero esas observaciones son válidas cuando la secretaría haya entregado el documento y los volúmenes de obra a ejecutar mire le voy a poner un ejemplo en la reunión del colegio de ingenieros nos observaron que los taludes muchos tramos hay 11 tramos del boulevard que están en mal estado que tenemos que repararlos esos no estaban contemplados en el presupuesto original sin embargo lo vamos a tener que hacer el drenaje pluvial del boulevard no existe está totalmente desbaratado y tenemos que rehacerlo no sabemos les he dicho una y mil veces no vamos a levantar toda la carpeta del boulevard porque muchos tramos están en buen estado pero hay muchos tramos que si se nota ya la presencia de socavones no sabemos cuando abramos ese socavón ese tramo que sorpresa nos vayamos a encontrar tenemos muchas voces de cómo resolver un socavón ustedes acuérdense cuando se arreglaron los socavones del álvaro obregón y el escándalo que hubo por el sistema constructivo que se empleó fue un escándalo por el importe de esas obras en su momento los socavones yo les he dicho cada socavón que abra tiene un tratamiento especial porque no sabemos el nivel del mato freático porque no sabemos la afectación que tiene pero tenemos que hacerlo no hay una máquina que nos detecte hacer un ultrasonido no podemos hacerlo porque no hay la máquina para hacerlo ¿de acuerdo? sin embargo hay por ahí un aparato que nos lee por lo menos los primeros 40 centímetros pero esos 40 centímetros ya los tenemos visuales ya tenemos que entrar el alumbrado del boulevard tenemos un boulevard muy bonito a las 10 de la mañana porque hay sol y a las 4 de la tarde porque hay sol pero en la noche es un desastre el boulevard hay lámparas de todo tipo ese es el problema con las avenidas la de calderas la de insurgentes y todo vamos a cambiar el alumbrado no los postes porque luego decimos una cosa y se toma de otra forma vamos a cambiar el alumbrado vamos a incrementar el alumbrado del boulevard eso es lo que vamos a hacer y eso está perfectamente marcado en los planos que vamos a entregarle al comité y a las constructoras las banquetas ya no las podemos dejar porque si usted ve las fotografías o es un recorrido de verdad nadie se atreve a ir a trotar en las banquetas ni a caminar porque su rodilla va a quedar ahí o sus tobillos cosas por el estilo tenemos que levantarla toda porque ya también hay indicios de que tenemos socavones en esa parte y esos socavones están originados por los taludes que hay en mal estado del boulevard tenemos que ponerle mobiliario tenemos que ponerle señalización tenemos que dejar totalmente resuelto el problema de drenaje plural si no va a haber va a haber el problema algunas gentes llegaron a conocer el parque del crucero y lo que la ceop hizo al final de cuentas históricamente se inundaba hoy en día no se han vuelto a inundar sin embargo ese drenaje pluvial no estaba en el presupuesto original eso es lo que nos vamos a encontrar con el boulevard entonces denos ese voto de confianza creo que la secretaría al día de hoy excepto algunas fallas de humanos como las que usted mencionó de pavimentos no le ha fallado a la sociedad ni el secretario tampoco sé que el reto que tengo que tenemos con el personal de la secretaría ante la sociedad del boulevard de Chetumal pero por lo menos déjennos entrar déjennos ver cómo dejar la única obra que los chetumaleños la sienten suya porque eso no podemos negar que cada vez que traemos lo he dicho cien veces cada vez que tenemos visita de alguien de fuera de Chetumal bajando del avión lo primero que hacemos es ir a dar una vuelta por el boulevard y lo he dicho también no es posible que los campechanos tengan un boulevard precioso que además lo estén ampliando cien metros más y nosotros no podamos ni siquiera ampliar los seis metros que fue el proyecto original que se dijo y no tuvimos el dinero para hacerlo tenemos que trabajar como un arquitecto cuando hace una casa bonita en un terreno de cuatro metros es lo que estamos haciendo ahorita por eso ha habido tantas reuniones por la ubicación si la ciclovía si la trotapista las banquetas el área jardinada el alumbrado se va a respetar no se va a mover el área verde no se va a mover nada más se le va a cambiar la fisionomía al boulevard la banqueta se tiene que hacer los pavimentos nuevos se tienen que hacer las guarniciones del camellón están para llorar tenemos que cambiarlas no es que querramos gastar dinero es que tenemos que dejarlo muy bonito que nos volvamos que volvamos a tener el orgullo de ese boulevard que alguna vez tuvimos es el mismo caso del malecón de bacalar nunca han tenido un malecón bonito lo van a tener ahorita y fíjense lo que son las cosas con el malecón de bacalar hemos tenido cuatro reuniones y todo el mundo está esperando cuando entramos porque nunca han tenido una inversión tan fuerte tan importante en ese malecón de bacalar yo los invito a ustedes que en esta sobra del crédito participemos todos la secretaría está abierta las puertas ustedes son los que nos mandan a nosotros ustedes pueden llegar a la secretaría y decir secretario voy a hacer una visita a tal obra tal día y necesito que usted me acompañe o alguno de mis colaboradores un subsecretario que vaya con ustedes lo voy a hacer con gusto pero también ayúdennos yo tuve la oportunidad de participar en un crédito en el municipio de solidaridad que también lo autorizaron los diputados y los diputados estaban en playa cada 15 días cada 3 semanas y hacían recorridos con el presidente municipal y era un crédito de 75 millones de pesos y estaban constantemente en visitas en playa por lo que ustedes gusten y manden pero estaban allí llegaban 6 7 diputados constantemente a mí me daría mucho gusto que ustedes nos ayudaran la presencia de ustedes es importante con nosotros para que vayamos a ver las obras no solamente la de sus distritos sino las que prácticamente vamos a decir son emblemáticas que es el parque de la equidad yo los invito un día a Cancún a las 7 8 de la mañana a las 5 6 de la tarde y se van a dar cuenta esa integración del famoso tejido social que todo mundo habla pero que esta obra sí lo está logrando que está cambiando la fisionomía de la ciudad en 16 kilómetros aquí la vamos a cambiar en 6 kilómetros la parte más importante de nuestra ciudad entonces ojalá no lo echen en el saco roto comencemos estas obras vayan el día que se inician los trabajos los atendemos en forma personal les damos un catálogo y ustedes denle el catálogo a su amigo compadre paisano lo que sea que sea ingeniero o arquitecto y que les dé una revisada y un comentario pero déjenos entregar el documento final el documento donde vamos a iniciar he dicho y voy a procurar ese concurso debe salir en dos semanas porque no podía sacarlo porque no habíamos terminado de socializar muchas cosas con este comité del patrimonio histórico tuvimos prácticamente cuatro reuniones modificándolo diciéndoles que quieren señores para que podamos avanzar no es imposición de la SEO llegamos acuerdos ya por fin está liberado estamos haciendo las adecuaciones al presupuesto y vamos a iniciarlo participemos no dejemos en saco roto en palabra muerta el que vayamos a ver estas obras y que ustedes las puedan ver voy a procurar no soy mago voy a procurar que las empresas sean locales que sientan el compromiso como empresas locales de que puedan colaborar haciendo un buen proyecto y también rindan cuentas a la ciudadanía porque seguramente alguien va a conocer a los propietarios de estas empresas locales quiero que compartamos esa responsabilidad gobierno del estado representado en este caso por la SEO y las empresas para que ustedes se sientan tranquilos de que son gente desconocida ayer verbalmente quedamos con la presidenta municipal de aquí la presidenta electa de tener una siguiente reunión para hacer una planeación de la ciudad nada más que le recordé a la presidenta municipal que no es el gobierno del estado el que le tiene que dar los servicios públicos a la capital que también tenemos que tomar nuestras responsabilidades en otros municipios el gobierno del estado tiene sus funciones y los municipios tienen la suya también no me niego a colaborar porque siempre hemos colaborado en la secretaría les hemos prestado maquinaria les hemos ayudado a bachear les hemos prestado nuestra maquinaria para bachear ha habido una colaboración permanente y seguiremos dándola con todo gusto es la instrucción del gobernador apoyar a los municipios cuando tengamos las posibilidades pero no es nuestra responsabilidad eso insisto no lo tomen a mal no estoy diciendo que no lo vamos a hacer lo vamos a hacer en la mañana nuestras posibilidades pero no mañana digan es que el alumbrado no se hizo porque el gobierno del estado no aportó las luminarias ahí tenemos que también ser más exigente a lo mejor si llegamos a hacer firmar un convenio con el ayuntamiento de trabajar juntos a formalizarlo porque lo hemos hecho seguramente ahí va a haber ya como más claro tu trabajo el mío y donde llega tu responsabilidad eso es lo que estoy pidiendo a ellos a los municipios hablaba hace rato la nula relación que tuvimos con el municipio de solidaridad porque cada vez que pedíamos información de sus necesidades nunca nos las mandaron sin embargo con todos los demás municipios trabajamos muy a gusto hicimos las cosas y Chetumal fue el más beneficiado ese programa de juntos renovamos Chetumal fue un programa que el gobernador del estado diseñó para Chetumal y al final de cuentas lo llevamos a cabo y ahorita vamos a hacer la quinta fase y con ello terminamos no sé si diputado pude responderle las preguntas pero la invitación cuando usted guste usted y yo nos conocemos hace muchos años cuando guste hacemos un recorrido y le prometo que donde tengamos esas deficiencias se van a componer muchas gracias 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 gracias